Hace tres años que el mundo cambió, que pasó algo que vino a recordarnos, que lo primero siempre son las personas. Las personas son el mejor recurso con el que cuenta Tenerife y por eso el objetivo de todas nuestras políticas son las personas. Aspiramos a que Tenerife sea una isla inclusiva en lo social, que todos los tinerfeños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Que la pobreza deje de ser uno de los conceptos que defina nuestra sociedad, que la soledad no sea una imposición para nuestros mayores, que la falta de salud mental deje de azotar a los más vulnerables. En ese objetivo tenemos que trabajar todos unidos, de la mano con las asociaciones del tercer sector, las familias, los cuidadores, para hacer realidad un proyecto de isla para todos, en el que las personas vean cumplidas sus necesidades y expectativas, en el que la igualdad sea una realidad, en el que nuestros mayores, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan desarrollar su proyecto de vida con tranquilidad y felicidad. Vamos a construir Tenerife entre todos y para todos. A menudo hablamos de economía o de servicios públicos, también de proyectos, pero sin lugar a dudas el mejor recurso con el que cuenta la isla de Tenerife es con las personas. Por tanto, nuestra forma de abordar la gestión es integral, para dar satisfacción a todas las necesidades que tienen las personas de la isla, a las que necesitan impulso para insertarse en el mercado laboral, a aquellas que sufren soledad, a aquellas que necesitan también una ocupación o salir del entorno de dificultad. En definitiva, para que Tenerife tenga igualdad real y efectiva, tenemos que garantizar la inclusividad y por eso trabajaremos entre todos y para todos. Bueno, aquí, bienvenidos a todos a esta terraza maravillosa que nos da unas imágenes espectaculares de la ciudad de Santa Cruz, donde en el día de hoy vamos a presentar nuestro programa de gobierno para esta isla. Un programa bastante trabajado y consensuado, además desde el conocimiento que tiene nuestro candidato de la isla, que ha ido caminando municipio a municipio, pueblo a pueblo, para ir relatando este programa y que además va a dar las soluciones a los grandes problemas que tiene la isla. Y no solo a los problemas, sino que además tenemos un modelo de isla. Yo creo que eso también es importante definirlo, el modelo de isla que tiene el Partido Popular para poder gobernar y sacar adelante ese proyecto que todos deseamos. Un proyecto que además va a hablar sobre todo de bienestar, de que sigamos siendo esa isla próspera, donde la gente quiere vivir y quiere llevar a cabo su modelo de vida. Así que, sin más, paso la palabra a nuestro candidato, al Cabildo, para presentar este programa de gobierno del Partido Popular para la isla de Tenerife. Gracias. Acabamos de finalizar nuestro foro de acción social que hemos denominado Primero las personas, porque justamente de eso queríamos hablar, de cómo poner en el centro de la política a las personas, de cómo hacerlo a través de nuestra filosofía, la de la buena política, la de aquella que tiene que buscar la gestión desde la responsabilidad, desde la objetividad, desde el rigor, pero también desde la sensibilidad, desde el corazón, conociendo la realidad de muchas personas y entidades, conociendo también la necesidad de que la administración remueva obstáculos, que sea parte de las soluciones y no parte de los problemas, que sea en definitiva el camino para hacer Tenerife plenamente inclusivo y plenamente accesible, para que nuestro eslogan con el que salimos en campaña entre todos sea una realidad, para que entre todos y todas hagamos de Tenerife una realidad inclusiva, una realidad efectiva, entre todos y para todos. Muchas gracias, presidente, querido Emilio, por esa presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy en esta convocatoria importante para el Partido Popular, un hito en la campaña electoral, porque manifestamos, como ha dicho el presidente, nuestro compromiso con Tenerife, nuestro verdadero programa de gobierno. Pero permítame antes rápidamente unos agradecimientos, sin los cuales no hubiera sido posible este acto de hoy. Por supuesto, como ha dicho Emilio, agradecer al Hotel Urban la amabilidad para cedernos estas magníficas instalaciones y a su personal por las facilidades prestadas. Es un marco inigualable, como todo el mundo puede reconocer, con el skyline, con los símbolos de la ciudad a la vista y, sobre todo, con ese cabildo insular, con ese palacio insular, en el que queremos ejercer esta propuesta de cambio para Tenerife. Quiero agradecer particularmente a la Comisión de Estudios del Partido Popular el trabajo realizado para dar a luz a este programa, también, por supuesto, a la Vicesecretaría de Comunicación, al equipo de campaña y también a los consejeros de este mandato, a los cuatro consejeros que hoy también me ahorran con su presencia y cuyo trabajo ha sido determinante para que este programa también haya podido tomar forma. Y no me quiero olvidar ni dejar atrás, por supuesto, a los que han enriquecido realmente el programa, a las diferentes entidades y colectivos de esta isla, con las que hemos podido contrastar opiniones, también lanzar propuestas y recoger sus ambiciones de cambio y que también, en buena medida, se encuentran plasmadas en estas medidas que contempla el programa de gobierno. Medidas que engrosan una cantidad que supera las 180 medidas, pero de las cuales también quiero decir que, una buena parte, han merecido un tratamiento más de actualización que de innovación, porque, lamentablemente, vienen registrándose demasiado tiempo atrás. Por tanto, lo que hoy les presentamos es un programa de gobierno, un programa de cambio, pero para vertebrar un verdadero cambio de ciclo político. Un ciclo que ya adolece de hasta tres mandatos concatenados de gobiernos sin soluciones, porque efectivamente venimos denunciando la situación de parálisis a la que el gobierno actual tiene sometida la isla de Tenerife. Pero no dista demasiado de la parálisis general que en los temas claves de la isla se ha venido evidenciando desde hace ya 12 años, los que se corresponden con los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Socialista en dos ocasiones consecutivas, y ahora del Partido Socialista con Ciudadanos y el apoyo externo de Podemos. Por tanto, hora de cambiar, hora de iniciar, de inaugurar un nuevo ciclo político para Tenerife. A continuación les desgrano las medidas estructuradas en cinco ejes, en cinco ejes que entendemos que simbolizan bien la filosofía con la que se presenta este compromiso, este contrato electoral para Tenerife. Y son medidas que no contemplan, como verán, la principal de todas. Esa no está escrita. Esa es la que conforma el primer compromiso con el que hoy quiero presentar esta candidatura y este contrato con la sociedad de Tenerife. Y esa primera medida fundamental es la de recuperar la confianza de Tenerife. Y esa confianza empieza porque la demuestre el gobierno y su presidente. Y quiero remarcar esto porque de poco va a servir que tengamos medidas realizables, de que tengamos medidas realizables y consensuadas, de que tengamos perspectivas de lo que necesita la isla si el gobierno no encarna esa confianza que tiene que venir de la mano de estabilidad política y de una hoja de ruta clara. Por tanto, ese escenario es el que queremos también inaugurar a partir del próximo 28 de mayo. Una isla con un gobierno sólido y con un presidente a su cabeza que tenga claro lo que hay que hacer y que irradie confianza a toda la sociedad tenerfeña y a aquellos que tienen que venir desde fuera a invertir, a arriesgar su patrimonio porque confíen en la potencialidad de Tenerife. Y si hablamos de potencial, tenemos que empezar por remover los obstáculos que a día de hoy lastran ese potencial. Y por tanto, como se pueden imaginar, la movilidad centra una buena parte de nuestra oferta programática, centra una buena parte de las medidas que estamos planteando a los tinerfeños. Una movilidad que vamos a abordar desde el realismo, desde la preocupación, pero también desde la convicción. Medidas que tienen que ver con el escenario de cambio de la movilidad a corto, a medio y a largo plazo. Lo que hemos denominado, en definitiva, el principio del fin del colapso de Tenerife. Y lo hacemos así porque conocemos la gestión, conocemos que los procedimientos administrativos entraen en dificultad y lentitud, pero también nuestra experiencia, la experiencia del proyecto del Partido Popular, sabe pulsar las claves para ir removiendo paulatinamente esas dificultades. Y vamos a comenzar, como hemos defendido en este mandato, haciendo una política agresiva de fomento de la movilidad en transporte público. Tenerife goza de un transporte público articulado en tierra, básicamente a través de dos empresas del Cabildo. De TITSA, que tiene el monopolio del transporte interurbano por carretera, y también de Metropolitano de Tenerife en el servicio tranviario. Pero, principalmente, confiamos en que el estímulo serio, pero determinado y decidido de la movilidad, a través del transporte público, pueda hacer que se comience a mitigar el caos que tenemos a diario en nuestras autopistas. Por eso defendemos el impulso, la gratuidad del transporte público para los usuarios recurrentes. Aquellos cuyo perfil está bien determinado. Aquellas personas que a diario tienen que abandonar su lugar de residencia para desplazarse por necesidad y cada día a su punto de trabajo o a su punto de atención, si estamos hablando de usuarios de servicios públicos. Me refiero, como pueden imaginarse, a estudiantes universitarios que se desplazan a diario desde el norte y desde el sur de la isla hacia los diferentes campus de la universidad. Me refiero, por supuesto, a los trabajadores públicos que tienen que venir desde sus diferentes puntos de origen hasta donde se encuentra la sede de su administración, administración de justicia, administración sanitaria, administración periférica del Estado o de la comunidad autónoma. Por supuesto, también a los usuarios de la sanidad pública. De la sanidad pública tan castigada, de la que también hablaremos rápidamente a continuación, y desde luego que tienen que venir también, por necesidad, desde el norte y desde el sur, a los hospitales de referencia que tienen asignados, bien sea el hospital universitario o bien sea el hospital de la Candelaria, en función de su origen. Esto se debe en buena medida a que efectivamente tampoco se ha sabido desarrollar la infraestructura que tenía que estar ya en funcionamiento con la cartera de servicios adecuada en el norte y en el sur. Pero a día de hoy la realidad es que siguen usando un vehículo, siguen usando la autopista para poder llegar a ser atendidos en esos hospitales de referencia. Evidentemente, el impulso al transporte gratuito para este perfil de usuario debe servir de alternativa razonable para que el usuario del vehículo particular se plantee dejarlo en casa. Pero no solamente se tiene que basar en el incentivo económico, que también, sino en las facilidades para que desde el punto de origen se pueda tomar ese transporte público. Y por tanto, en colaboración con los ayuntamientos, también vamos a promover la organización de una red de aparcamientos disusorios en el entorno del punto de partida de las líneas de transporte público colectivo. De esa manera, involucrando a los ayuntamientos, involucrando y divulgando la conveniencia del uso del transporte público para el bien de todos, para la descongestión paulatina de la autopista, contribuiremos a ese objetivo de mitigación del gran problema. Pero tenemos que terminar de vertebrarlo, y para eso hemos pensado que el sector del taxi es el idóneo, para poder enlazar los núcleos dispersos de población de cada uno de nuestros municipios con esos puntos de origen de las líneas de transporte público. Por tanto, hacemos también un ejercicio de integración de un servicio público, el de taxi, que también ha sufrido, como todo el mundo sabe, diferentes vicisitudes que ha impedido que también pueda disfrutar, entre otras, de la medida de la gratuidad que sí se ha extendido a otro tipo de transporte. Decíamos que los escenarios se plantean en movilidad en diferentes escenarios espaciotemporales. El del medio plazo tiene que venir marcado decididamente por la ejecución, sin más dilaciones, sin más revisiones, sin más especulaciones, de los proyectos que ya se encuentran en trámite, en el ámbito de la proyección, o bien incluso en aquellos que se hayan comenzado ya el expediente correspondiente de contratación para su licitación final. Me refiero a que no vamos a estar cambiando más lo que ya se ha consensuado técnicamente. Y vamos a apostar porque con el impulso administrativo que tenga carácter preferente y urgente en la tramitación administrativa, sea una realidad en ese escenario de medio plazo, la ampliación de la TF5, la vertebración del tercer carril con el uso para bus bajo posterior y también la ampliación de la TF1, especialmente en aquellos ámbitos que a día de hoy suponen un nudo para el tráfico en la zona sur de la isla. Me refiero concretamente a la zona turística de Costa de Eje, particularmente a la ampliación a la altura de Guasa y también a los accesos a nuestros polígonos industriales, desde el de Wimar hasta, por supuesto, el de Granadilla, pasando por el de Chafira. Son los nodos, los verdaderos vertebradores de la movilidad y tienen que tener acceso, desde luego, que permitan tener garantías de movilidad, pero también garantías de puntualidad y de desarrollo logístico para poder tener esa actividad industrial capacitada para generar oportunidades. Y, por supuesto, escenarios a largo plazo, pero no a largo plazo para esperar a que las circunstancias no superen de nuevo para trabajar en ellos. Me refiero a trabajar desde hoy para que en el largo plazo ya sean una realidad los trenes de Tenerife, la movilidad colectiva guiada, que es la que garantiza sostenibilidad, la que garantiza eficiencia y puntualidad. Y la que está llamada a permitir que Tenerife tenga un verdadero sistema integrado de transporte que haga que, dentro de 25 años, las futuras generaciones y también los que sigan visitándonos porque seguimos convencidos en que Tenerife es y seguirá siendo un destino turístico de éxito, puedan convivir y puedan desarrollar su actividad cotidiana y también la de ocio en una isla que realmente ofrezca esa versatilidad por tener bien implementado ese sistema integral de transporte. El transporte como forma de garantizar opciones, de garantizar libertad y de garantizar economía para el progreso, para el empleo. Pero evidentemente la movilidad es un factor decisivo, no el único. Para Tenerife es fundamental recuperar el liderazgo, recuperar las oportunidades económicas y para eso necesita de un verdadero impulso a sus sectores productivos. La obra pública, los servicios públicos, la gran capacidad, en resumen, que tiene el Cabildo desde el punto de vista presupuestario, deben servir de revulsivo, de acicate, para que la economía de Tenerife despegue. Y despegue haciéndolo con criterio. Ese criterio tiene que venir de un eje de coordenadas bien establecido, bien fortalecido y consensuado con esos sectores productivos. Me voy a referir rápidamente a los tres que seguramente están llamados a ser los que marquen el futuro de esta tierra. El turístico, como decía hace un momento, debe seguir marcando la pauta de crecimiento. Dependemos demasiado de él como para no plantearlo así. Pero ese crecimiento tiene que venir de la mano de una nota clara, la nota de la calidad. La calidad que tiene que hacer que nuestra planta alojativa y nuestros servicios turísticos tengan esa imagen de homogeneidad en toda la isla. La que tiene que hacer también que aflore mejores rentas de la actividad turística para conseguir más bienestar en nuestros trabajadores, en nuestros vecinos, en definitiva. Esa actividad turística tiene que venir en buena medida del impulso insular, favoreciendo un verdadero plan para remozar y renovar nuestras zonas turísticas más degradadas, para poder actualizar la oferta complementaria, para seguir respaldando el proceso de cambio y actualización de nuestra planta alojativa que ya viene de la mano del sector privado, pero que para acelerarlo y poder dotarlo de todo el vigor posible tiene que tener la mano tendida del gobierno insular del Cabildo. Esa actividad turística tiene también que tener su propia hoja de ruta y por tanto la promoción de nuestro destino, de un destino que afortunadamente se revela incluso en momentos de máxima dificultad como estos posteriores a la pandemia, como un destino fiable, como un destino en el que todavía una buena parte de la turoperación y del público final tiene puestas sus expectativas de descanso y ocio, tiene que venir también acompañado de una promoción que venga coordinada con los municipios turísticos. No podemos ni debemos permitirnos reinos de taifa, ni decisiones sectarias. Aquí todos debemos construir el destino Tenerife y los destinos turísticos, los municipios turísticos singularmente, tienen un papel fundamental. De ahí que propongamos que Tenerife se dote de esa política turística integral y que verse su posición en el desarrollo completo de los destinos turísticos inteligentes, del aprovechamiento del Big Data para utilizarlos a la hora de fidelizar a nuestros visitantes y generar mejor experiencia de la visita, que haga que esa percepción de calidad también se traduzca en mejor reputación del destino y, por supuesto, también se tiene que materializar en una estrategia para digitalizar completamente el destino en todas sus vertientes. Eso, evidentemente, de la mano del crecimiento de otros sectores. El turismo, como decíamos, viene siendo nuestra industria fundamental, pero necesitamos que nuestra economía se diversifique. Ese diagnóstico parece que todos lo tenemos absolutamente claro. Realmente, a la hora de ponerlo en práctico, no tenemos tampoco resultados y, por tanto, nos comprometemos a tener bien estructurada la estrategia de desarrollo económico de Tenerife a través del impulso a la industria. Como pasa con el turismo, que no tiene consejero actualmente y que el Partido Popular se compromete, desde luego, a que vuelva a tener Tenerife un consejero de turismo, cosa que se nos antoja fundamental, de capital e importancia, también abogamos porque la industria tenga su propio departamento y tenga una dirección política que irradie de impulso a la actividad industrial de Tenerife. Tenemos polígonos industriales que necesitan de renovación y de apoyo. Tenemos una industria que, por problemas de movilidad y de desarrollo logístico, no cumple siempre sus cometidos. Y también tenemos la oportunidad de desarrollar empleo de otra naturaleza que está asociado, además, a mejores rentas económicas con los que poder conseguir mayores cotas de bienestar, como también decíamos antes. Por tanto, la estrategia para unir formación y empresa, hacerlo a través de la presencia del cabildo en los polígonos industriales y también de atraer a la universidad, a la universidad pública y también a las privadas, aquellas que quieran participar de un crecimiento dinámico de la economía y de acabar con esa dicotomía entre formación y mercado profesional, de mercado laboral, que a día de hoy arroja datos tan drásticos como que Tenerife no encuentre mano de obra para abastecer a su sector turístico, a su sector servicio, a su sector industrial, a la construcción. Y todo eso conviviendo en un entorno que oscila entre el 20 y el 15% de desempleo. Digo esta horquilla porque los datos formales dicen que se acerca al 15, la realidad dice que si le quitamos a esa cifra el empleo público en la última etapa que se ha contratado y también la forma de contabilizar los contratos fijos discontinuos, especialmente aquí, con la dependencia que tienen en el sector servicios, la realidad, la triste realidad es que nos acercamos de nuevo a ese 20%, que además convive con una tasa de pobreza insostenible, a la que también haremos rápidamente alusión en la parte final. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar al sector primario, a ese que también se ha visto golpeado especialmente por la pandemia, al que han llegado tarde las soluciones y las respuestas. Articular un sector primario competitivo es también articular oportunidades de empleo y desarrollo de zonas que a día de hoy evidencian no solamente depresión económica, envejecimiento poblacional, despoblación efectiva y también el riesgo de que una parte importante de lo que sostiene la viabilidad de nuestro destino, que es nuestro paisaje, pueda perder la posibilidad de sostenerse. Por tanto, también nuestro apoyo a través de un plan de impulso a las infraestructuras agrarias y también de un plan de impulso a la comercialización permitirá tener un sector primario más competitivo y sobre todo más arropado y protegido por su cabildo insular. Hablamos a menudo de sostenibilidad. Es un concepto seguramente ya bastante manido. Nosotros lo hacemos de otra manera. Hablamos de encaminar Tenerife a que sea una isla verde y ese verde no tiene que ver con el concepto utópico de ecologismo, tampoco con el concepto oportunista de ecologismo. Tiene que ver con un concepto ambicioso de isla de Tenerife, de aquella que tiene que hacer conjugar su potencial de crecimiento económico, de dotación de equipamientos y infraestructuras clave con la preservación de su medio ambiente, de su costa, de su mar, pero también de su gestión de residuos. Esa que se ha evidenciado especialmente en estos últimos tiempos como una gestión deficiente. Deficiente y preocupante si nos atenemos a cuestiones como las que el propio Ayuntamiento de Arico, como todo el mundo conoce, sede del Complejo Ambiental de Tenerife, ha tenido que denunciar en forma de mala praxis que está consiguiendo echar por tierra el esfuerzo de muchos técnicos, de muchos profesionales que han diseñado una gestión de verdad integrada de residuos y que por falta como mínimo de deber invigilando de la actual Corporación Insular ha fracasado hasta el punto de comprometer no solamente los criterios y objetivos de separación y reutilización, sino incluso la salud de una buena parte de los vecinos del propio municipio de Arico. Pero no solamente se queda aquí la preocupación, tenemos una costa que ha dado demasiados casos y preocupantes de vertidos irregulares, tenemos un censo que actualiza anualmente la comunidad autónoma donde Tenerife sigue saliendo demasiado mal retratada, donde tenemos todavía demasiados vertidos al mar que no están regularizados o controlados y aquí no podemos dejar solos a los municipios, tenemos que ser conscientes de que si Tenerife tiene una visión integral, tiene que contar con el apoyo del Cabildo a sus municipios, también en las soluciones y a pesar de que el plan de cooperación municipal se ha intentado paulatinamente dedicar a la construcción de infraestructuras para la depuración y mejora de los vertidos, aún siguen siendo demasiadas las cuestiones pendientes en esta materia. Por tanto, impulsaremos un plan de choque decidido para acabar con los vertidos en el mar y hacer de Tenerife esa isla sostenible con todas sus letras, no en eslóganes, no en documentos programáticos, sino en la realidad de los resultados. Voy terminando y quiero referirme ya a dos cuestiones por último. Si hablamos de movilidad, si hablamos de empleo y economía y hablamos de sostenibilidad, no podemos dejar de hablar de sostener a las personas. Siempre abogamos desde el Partido Popular en que la mejor política social es el empleo. Ese principio es un compromiso inmutable, sigue siendo el fundamental. Pero sabemos que a veces no basta con el empleo porque hay demasiadas situaciones que se evidencian donde la mera voluntad particular no puede resolver situaciones. La Administración tiene que estar del lado de las personas, especialmente de aquellas que tienen un perfil más vulnerable. Lamentablemente hemos conocido datos escalofriantes a lo largo de este mandato. Más de 7.000 personas a día de hoy demandan una cama sociosanitaria en Tenerife. Más de 7.000. Y la respuesta es esperar a ver si se concluye el traslado de una parte de una infraestructura. La respuesta es que venía mal de antes el problema, es que nos hemos encontrado esto y el reproche como nota predominante. No, miren, Tenerife no puede seguir esperando más tiempo, tampoco en materia social. Nosotros hemos propuesto ya y como lamentablemente no se nos ha atendido esta demanda, lo vamos a acometer desde que comencemos a gobernar el primer día. Tenerife no se puede permitir el lujo de tener plazas sociosanitarias privadas vacías y una lista de espera de más de 7.000 personas esperando con sus familias y sus cuidadores por una oportunidad. Por lo tanto, pondremos a disposición todo lo que haya en el mercado de esas personas que con un perfil de mayor necesidad, de mayor urgencia, especialmente pacientes de medio y alto requerimiento, puedan ya estar en disposición de ocuparlas. Y también nos ocuparemos de recordarle a la sanidad pública autonómica que no puede permitirse el lujo Canarias ni Tenerife de tener a casi 500 personas aún hospitalizadas por no tener una cama sanitaria a la que poder trasladarse. Bloqueando, contribuyendo al bloqueo de la programación de operaciones en quirófano, de urgencias y retrasando sobremanera la gestión del sistema sanitario. Por tanto, esta es una prioridad absolutamente urgente e incontestable. Pero no se queda aquí. Tenemos demasiadas personas que tienen también peculiaridades que la administración no termina de apoyar. Me refiero a familias con integrantes con enfermedades raras, a grandes dependientes, a personas que no tienen a día de hoy un horizonte para saber qué va a pasar con sus familiares, porque tampoco ha sido capaz de articular una respuesta integral la administración insular. A esas personas vamos a cuidarlas, vamos a protegerlas porque son necesarias también para vertebrar nuestra sociedad. Y por tanto, dispondremos de la red de infraestructuras necesarias para poder atenderlas y dar apoyo a esas personas y también al amplísimo elenco de entidades del tercer sector que vienen ejerciendo un papel fundamental llegando allá donde no llega la administración, supliendo muchas veces su papel para dar una oportunidad a esas familias. Por tanto, dotaremos de un marco estable de financiación a esas entidades para que su futuro y su labor social no dependa de que cada año salga adelante un presupuesto antes o después, de que se acuerde el consejero de turno de incluirlas en la convocatoria de subvenciones. No. Si hay una necesidad objetiva, real y que afecte a las personas, el escenario tiene que ser temporalmente estable, no coyuntural, no caprichoso. Eso también es un compromiso irrenunciable. Y por último, como se pueden imaginar, no me quiero dejar de referir también a la población que llega al final ya de su vida activa y que llega a la madurez, a esas personas que también de golpe y porrazo un día vieron cómo un servicio que recibían de manera estable en cada municipio se suprimía sin tener alternativa a cambio. Ha sido demasiado lo que se ha hablado y especulado con esta cuestión. Es intamisible, así lo hemos denunciado, que se suprimiera un programa por motivos políticos y no se tuviera en la mano la alternativa, la que legítimamente pueda tener el gobierno actual hasta última hora. Y cuando digo última hora, lo saben ustedes mejor que nadie, ha sido apenas hace unas semanas cuando se ha presentado este último programa. Nosotros también quiero decirles que como materia de carreteras o materia de sectores productivos, no vamos a dedicarnos al revisionismo, no vamos a volver a paralizar lo que necesitan nuestros mayores. Vamos a tomar lo mejor que pueda tener este último programa para potenciarlo y complementarlo, para que efectivamente pivote de una forma organizada en el Cabildo Insular la estrategia integral para toda la isla, para que ese servicio se perciba en cada rincón, en cada municipio, en cada comarca, con independencia del presupuesto de ese ayuntamiento, con independencia de la lejanía, la misma acción social de protección y acompañamiento del Cabildo de Tenerife. No vamos a estar especulando con más gestiones políticas con respecto al programa de atención y acompañamiento de los mayores. No vamos a perder el tiempo buscando cómo calificarlo para que resulte o suene diferente a como lo han hecho otros. Queremos dotarlo de contenido y no hacer rehenes a los mayores de cuitas políticas. Ya está bien. Saldremos para proponer que los mayores tengan dignidad y calidad de vida, que puedan disfrutar y sentirse útiles también en el último momento sin que ningún partido venga a pedirles cuentas de apoyo político por hacer simplemente lo que es su obligación y su trabajo. Y quiero referirme por último a una cuestión que tiene que ver con todo lo anterior. La necesidad de que salgan adelante las grandes infraestructuras de la isla tiene que ver con progreso, con bienestar, con oportunidades, también con conciliación con sostenibilidad y medio ambiente y tiene que ver con tener futuro en Tenerife. Verán que a lo largo del programa hemos dibujado un elenco de infraestructuras, aquellas que se han quedado paralizadas por motivos que no tienen que ver con la utilidad, que tienen que ver con el tacticismo político o en algunos casos que tienen que ver con la supervivencia política de un gobierno. En este mandato probablemente muchas de ellas atenazadas por la presión externa que ha ejercido Podemos al gobierno insular ante determinadas decisiones pero que ha contado con esa conformidad, con esa adquiescencia del gobierno. Nosotros lo decimos habitualmente y hoy lo reafirmo no nos vamos a resignar. No vamos a gobernar solo pensando en el rédito político. No vamos a gobernar pendientes de la presión de determinadas minorías. Lo vamos a hacer con el único horizonte de satisfacer el interés general. Ese tan golpeado por la mala política. Ese que tiene que tener esos equipamientos para vertebrarse y desarrollar oportunidades en el futuro. Por tanto, esa forma de interpretar la ejecución de las infraestructuras claves tiene que ver con el desarrollo portuario y aeroportuario de Tenerife. Tiene que ver por supuesto con los proyectos de carreteras que antes comentábamos. Tiene que ver con el desarrollo de la energía de transición que nos tiene que llevar a hacer esa isla sostenible. Tiene que ver también con tener oportunidades de crecimiento a través del deporte y la industria como con el circuito del motor. Por tanto, no vamos a diseñar ningún esfuerzo. No vamos a mercantilizar las ilusiones de la gente. Vamos a dedicarnos a trabajar denodadamente por hacer realidad esos proyectos para que el norte de Tenerife tenga oportunidad de crecer y reforzar su actividad turística a través del puerto deportivo turístico y pesquero del puerto de la Cruz. Para que en el sur se recupere el proyecto de Fonsalía que servirá no solamente para enriquecer la actividad turística sino también para tener una vía de desahogo del puerto de los cristianos especialmente con la conectividad con las Islas Verdes. No vamos a cejar en el empeño para que Tenerife pueda usar el puerto de Granadilla como elemento vertebrador de la actividad económica que permita que la industria florezca y tener en Tenerife un escenario realista de transición energética. Es absurdo seguir desarrollando normas y poniendo objetivos anticipados cuando la realidad es que a día de hoy Tenerife para mantener su actividad económica quema toneladas a la semana de fueloida a la atmósfera en las centrales de Granadilla y de las Caletillas. Eso no lo vamos a permitir más. Se oponga quien se oponga le guste a quien le guste. Y por supuesto también queremos que esa realidad de que Tenerife sea una isla verda lo sea en el momento adecuado. Y ese momento adecuado será cuando tengamos capacidad de generación propia y eso lo hemos residenciado en el proyecto de central hidroeléctrica que queremos que se desarrolle en el municipio de Wimar. Venimos abogando hace demasiado tiempo por ella haciéndonos oídos sordos algunos que ahora se ven superados por lo que otros gobiernos deciden por ello Tenerife tiene que recuperar capacidad de decisión propia autonomía en el desarrollo y diseño de su futuro y liderazgo para que esas infraestructuras sean una realidad. El Cabildo tiene que inaugurar una nueva etapa esa nueva etapa tiene que venir también de la mano de una gestión administrativa ágil tiene que venir de la mano de la facilitación de la actividad económica para los sectores productivos tiene que venir de la mano de la confianza en el administrado no podemos seguir partiendo de que el administrado sea empresa o sea particular sea sospechoso de algo tenemos por tanto que agilizar los procedimientos administrativos que la carga de la comprobación siempre esté en el ámbito de la administración y dejar hacer dejar hacer a los que saben en su ámbito a los que tienen como vocación crear riqueza y crear empleo esa filosofía la vamos a interpretar desde el minuto uno en el Cabildo pero no solo lo vamos a hacer también con nuestros aliados naturales con aquellos que tienen que ser embajadas de la actividad insular de los municipios en sus ayuntamientos por tanto implementaremos una oficina integral integral de apoyo a los ayuntamientos no solamente para servirles de órgano ambiental en la parte urbanística que sí no solamente para agilizar procedimientos electrónicos que también lo haremos en todos los ámbitos desde la contratación pública para que incluso quien no tenga infraestructura ni medios económicos cualquier ayuntamiento por remoto que pueda estar de la capital administrativa de la isla tenga la oportunidad de sacar sus contratos a tiempo tenga oportunidad de dar oportunidades a sus vecinos con toda la dimensión que ello requiere y tenga también la oportunidad de usar el presupuesto público para crear economía en el sitio eso también tiene que venir de la mano de un Cabildo consciente y eficiente ese compromiso integral también con la gestión participada del Cabildo lo asumimos desde hoy no porque tengamos ninguna pose no porque nuestro eslogan de entre todos quiera ser un maquillaje político es una auténtica convicción su naturaleza jurídica su origen histórico el del Cabildo tiene que ver con el apoyo y soporte a los municipios vamos a recuperar esa esencia y la vamos a desarrollar con toda su plenitud termino ya ahora sí que no les canso más y simplemente quiero decirles que este programa no es solamente un programa electoral no va a ser un compromiso que se quede guardado en un cajón a partir de las próximas elecciones es un compromiso que seguirá vivo que se seguirá actualizando en la medida en que Tenerife quiera ser partícipe del gobierno de la isla seguirá siendo un contrato que pueda tener todos los anexos que se quieran añadir a lo largo de los próximos años porque nuestro compromiso no se acaba aquí esta no es una foto fija esta es la foto del comienzo del cambio de ese cambio que vendrá de la mano de todos y para todos ya desde este mismo mandato además con motivo de nuestro apoyo en los presupuestos del cabildo para este ejercicio 2023 adelantamos una fórmula que poníamos a disposición del gobierno una fórmula que suponía la constitución de una mesa de trabajo público-privada donde fuera el cabildo quien reconociendo su incapacidad para poder poner en el servicio las camas necesarias se dotara de lo que pudiera ofrecerle el mercado privado partiendo de un análisis de lo que a día de hoy esté disponible y las condiciones luego para poder durante un tiempo disponer de ella esa fórmula se ha desechado como tantas otras hemos preguntado por la ejecución de ese acuerdo plenario y hasta ahora mutis por el foro evidentemente eso evidencia que no había convicción en lo que se ha pactado en esos presupuestos por tanto nos veremos en la obligación de ser nosotros quienes lo desarrollemos a partir del próximo 28 de mayo y por tanto vamos a retomar ese esquema el de convocar directamente a los empresarios del sector privado para hacer inmediatamente una evaluación de la capacidad que tenga de absorción el mercado privado a partir de ahí asumir el coste presupuestario de la unidad de cama y hacerlo con un escenario temporal primero para los pacientes que tengan un perfil de medio requerimiento y otros para el de alto requerimiento evaluando también la cronología de la lista de espera y la situación individual de no solamente los afectados los usuarios potenciales sino también de su entorno de sus familiares y sus cuidadores por tanto haciéndolo con perspectiva para que al menos la mitigación de este problema tan grave venga de una forma lógica y justa me preguntaba el segundo de los temas por lista y pacto la lista electoral está ya en el horno permítame que use este término somos un partido estructurado disciplinado puedo adelantar que la próxima semana mi compañero y próximo presidente del gobierno de Canarias Manuel Domínguez hará la presentación de la candidatura regional al parlamento autonómico después de ese hito ya presentaremos la candidatura al cabildo porque entendemos que debe responder a una secuencia lógica y por tanto solo quedará ya una semana o menos para conocer ya el contenido de la lista si le puedo avanzar que tenemos una idea clara para ejecutar un programa como este ambicioso pero con medidas que tienen que ver con la gestión con la gestión directa e inmediata necesitamos perfiles no solamente que conozcan la realidad de la isla la realidad en su vertiente privada también la realidad en su vertiente pública es decir que también tengan experiencia de gestión que sepan enfrentarse a una administración compleja que sepan enfrentarse a un procedimiento administrativo y que tenga claro cuanto antes que hay que atender a prioridades y no enredarse en políticas que tarden lo mínimo indispensable en situarse en su responsabilidad y a partir de ahí velocidad de crucero para ejecutar esa va a ser la palabra predominante en la acción de gobierno ejecutar y por último pacto tenemos un escenario donde el partido popular no solamente en el ámbito insular también en otros ámbitos como el regional y los municipales especialmente aquí en Santa Cruz de Tenerife aprovechando que tengo al candidato cerca que dibujan un crecimiento constante del partido popular constante y que a día de hoy no tiene límite en expectativas es decir estamos registrando no solamente en materia de tracking y en materia de sondeos esa pauta sostenida de crecimiento eso también se percibe en la calle y también si nos guiamos por la experiencia reciente en elecciones como las andaluzas nos va a satisfar que tenemos la posibilidad de conquistar en esta última fase ya de precampaña y campaña electoral un electorado aún mayor por tanto tenemos una tarea importante la de terminar de convencer a los tenerfeños en estas ya escasas siete semanas que nos quedan de que están ante la oportunidad de elegir el mejor proyecto para Tenerife de iniciar un nuevo ciclo de cambio y no renunciamos por tanto a la posibilidad de ser fuerza mayoritaria en Tenerife ¿qué no lo conseguimos? evidentemente tenemos algo muy claro antes lo esbozaba cuando hablaba de las grandes infraestructuras de Tenerife lo que vamos a hacer es buscar entendimientos estables acuerdos políticos que permitan el desarrollo inmediato de estas políticas de gestión ambiciosa y por tanto eso va a implicar algo cierto que es que no vamos a entendernos con aquellos que estén dispuestos a plegarse a las presiones de determinadas minorías a partir de ahí quien se quiera entender con nosotros tendrá una oportunidad de inmediato de inmediato regresamos a ir de inmediato de inmediato Gracias por ver el video.